Muy buenas mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paper Mario en la Puerta Milenaria Continuamos la historia, tenemos nuestro elemento estelar y volvemos, volvemos a la ciudad a ver qué tal a ver qué tal, pues es el siguiente mundo que tenemos que ir, vamos a presentarlo en la puerta a ver, voy a reivindicarlo ¿Listo? Bueno, vamos a la puerta, algunos dicen, alguna marina Nos acordamos del camino Uy, ah, vale Voy a dar una astucia Hostia, mira No se ve que estabas aquí, eh Es olvidarte la vida No me he quedado a la puerta Voy a la izquierda del todo, ¿verdad? Hostia, mira victoria Pues uno, hay una tubería directa Tuve una tubería directa Oye, hi Por aquí otics vs Chico, ¿prestaba bien antes? Chico, ¿prestaba bien antes? No sé yo, ¿no? Oye, me quedo vestido de villano. Por aquí no estaba la puerta. ¿Qué vas? Esto es para el mundo del otro. ¿Dónde está la puerta? No hay más. Pasa, 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 pasa. Por aquí no puede ser que estuviera la puerta porque... sin pacerle. Es abajo, ¿dónde veníamos? Uy, ¿só la Claudia? ¿Dónde era aquí? ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? ¡No! 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 ¡Esa es la ciudad! ¡No! ¡No! No le acuerdo, tío. Es que tuve que ver un día mío para saber dónde estaba. Empezaba la consulta esta Hola, hola, soy Lucio El coleccionista de piezas estrella Si tienes alguna estrada, mirad por medallas ¿Qué medalla eliges? Ah, bien Busca flores No sé, ¿cómo te parecen más clases del habitual? Bueno Para tenerlas sin usar Ahora aquí paremos La cuestión es ¿Dónde demonios está este? ¿Qué es lo que te parecen más clases del abierto? Y no era Mira, mi constructor es Inver La hechicera más encantada del subsuelo Se han podido prestar aquí, los hechiceros son mi especialidad De atarte poderes Que nunca hubieras imaginado ¿Quieres que te lance alguno? ¿Está listo para conocer lo que es auténtico poder? Quiero un hechizo Quiero un hechizo Si me salen, es que elegí el tipo de hechizo Que mejor se adapta a tus necesidades A ver, si prefieres Hechicero Bien, yo estoy en lista ¿Y tú? Pues vamos a empezar Nuestra vez los combates serán Cosa sencilla Como de que sea el enemigo con mis hechizos No habrá problema Te estaré esperando Vuelve cuando quieras Vuelve cuando quieras Vale, ahora sí Vale, muestra el cristal estelar Gracias por ver el video ¿Un mundo flotante? Parece que hay un lugar próximo a esta estelar Pero parece que sea en el cielo ¿Qué significará? ¿Qué significará? No, profesor Resulta que en el subsuelo de Vía Vicioso Reposamos restos de una ciudad que desapareció hace mil años ¿Y el poder de los cristales se han mantenido en las puertas y han sido durante mil años? ¿Será ese mismo poder el que conseguirá romperse y abrir la puerta? ¿Por qué fue necesario guardar el tesoro legendario de esa manera? ¿Lo hicieron para evitar que la robara? ¿Es la verdad? ¿Eh? No lo sé ¿Qué me dices? Lo siento Lo único que sé es que este tesoro ha enseñado casi al mismo tiempo que desapareció la ciudad Ignoro que por la ciudad tuvo ese fatal destino Los libros dicen únicamente que el cielo se teñió de negro y es un terrible desastre que ha sabatido sobre la ciudad Todavía debo investigar un poco más sobre ello Por cierto, con respecto al lugar donde está el siguiente cristal estelar Como me parece señalar, ciudad dojo La ciudad flotante Allí existe un lugar llamado Colisea donde se hace un torneo de lucha Trata de una ciudad dedicada al ocio y la diversión Y el lugar donde se reúnen los ricos para apostar por los luchadores ¿Una ciudad flotante? ¿Cómo puede llegar hasta allí? Es dirigible, todos los días sale uno desde Villaviciosa El problema es el billete Al parecer es muy difícil conseguir plazas ¿No existe alguna forma de conseguirlo? Quizás Forestone en la zona oeste conoce la forma de conseguir billete La zona oeste se encuentra posada en la plaza de Villaviciosa En tal parte de la ciudad se la controla Forestone, el capo de la mafia local Oído que visita ciudad dojo de vez en cuando Entonces vayamos a ver a Forestone Las malas lenguas dicen que Forestone es un mafioso muy peligroso Además no se le mostrase en público ni a menudo Por lo que resultará difícil verlo Vamos allá Un correo Pues unos pocos de correo ¿Qué tal Mario? Coops ya se está despabilando Por cierto que me parece increíble que hoy en día se puedan mandar mensajes con estos aparatitos Es que la ciencia va a hacer una barbaridad Yo ahora me lo estoy pasando en gran desacos Agua del Pozo Corto el césped Me he hecho a tomar el sol Es el mismo pueblo que hace 10 años pero me parecía tan aburrido Pero hay que ver cómo cambian las cosas y se miran de otro modo Seguro que cuando regrese de su aventura a Coops también le gustará esta aldea mucho más que antes ¿Dónde llevará el destino Coops? Espero que lo veas muchos lugares fascinantes Pero sobre todo que vuelvas sano y salvo Vamos abajo Tenemos un boletín Otones sutiles Vamos a ver si encontramos a prestarme este Y os da el billete para Cierra la ciudad A mí no le decimos nada Desenrolla No te dejaré pasar por esta zona Hasta que no me compres una lentilla nueva Ya no podré probar mis sabrosos tacos Estoy tan foda que no puedo racionar Una lentilla No te dejaré pasar por esta zona Y lo ves Estas lu letras Que voy a poner A final de cuentas T parar Bueno, qué es lo sé ¿Por qué no? 2 ¿Una lentilla? Espera un momento. Lamento mucho, en estos momentos no tenemos lentillas en nuestro establecimiento. Hemos hecho un pedido y tardaron un tiempo. ¿Le podría venir luego? ¿No está? ¿Te lo decimos? No sé. Por salvo. Espera si hay algún camino por aquí. ¿No? 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 Bueno, te has comido alguno de tus compañeros en maquilla. ¿Y este? Vende todo. Buenas pérdidas que he comprado algo. ¿Cómo? Vale. ¿Vamos por los callejones, sabes? Se lo digas, pero yo soy un fugitivo Me has cometido un robeno 13 de ahí Vía vía viciosa Hasta que se acabara todo el revuelo Ya saben que te habéis visto Este tipo de ladrones, eh Vale, pero Aquí ¿La ventilla qué? Bueno, lo puedo resolver Este tipo que Y he perdido 13 de mes en las apuestas Pero a la tercera, ¿para la ventilla? A la casa de donde, ¿no? ¿Dónde era este? ¿Cómo no es este? Me he quedado por aquí Me he dado permiso para entrarme Es mi escondrijo ¿Qué te parece? El lugar un poco frecuentado Perfecto para agotarse Hay un de los suros y de moscas Nadie, es un solo juicio Se acercaría por aquí Vamos a la tienda Vamos a la tienda Es que si le llega, tío Es que si le llega, tío Te puedo conseguir la parte de la brújula milagrosa El mismo canardiente La aventura, una emoción, una intriga Escucharte la historia Te advierto que es un poco larga El perro es un polestero a la real. Despertó una agradable travesía en barco y llegué al continente Purín, pero guardando se encuentra el volcán ardiente. La selva hasta el volcán ardiente era espesa y tardé varios días en atravesar. Además estaba plagada de peligrosas criaturas y estuvo a punto de perecer. Por cierto, en una aldea me encontré con Sepi que se unió a mí cuando le conté mi increíble historia. A Sepi es un poco violento y por eso se le conoce como la avenaza blanca. En final conseguimos llegar al volcán ardiente. La lava del volcán fluía sin cesar y aquello era un infierno de calor. Además varias trampas protegían el fragmento de la brújula. La más terrible y peligrosa era una gigantesca estatua de piedra que se movía. Junto a denver una pequeña arcolla roja situada en su frente. Habitablemente no puede saltar hasta allí. Sepi y yo empezamos una estrategia para arreglarla. Aprovechamos un descuido de la estatua y lancé a Sepi con todas mis fuerzas. El plan fue todo un éxodo y Sepi acertó en el rango. Esto se esploró en el suelo y con un gran estruendo. Así conseguimos entrar en la cabra del tesoro y encontrarnos con el fragmento de la brújula milagrosa. No había ni el rastro de la princesa Letucia. El primer fragmento en el vestal les señaló que el siguiente fragmento se encontraba en un bombópolis. Tomamos un bar que llegamos. Había veces así con la ventura. ¿Quieres que te cuento algo más? No. No te apetez que te cuente mis stories, dímelo. Yo tampoco sabía nada este. Tiene un trabajo. Uno relajador al que se gane una pasta. Puedo hacer una cosa. Intentar hacer tema. Es cierto. No, no, no. Este es 0pm por volverte a la música nostálgica de la mele. He puesto el amor. ¿Te parece bien? Sí. Primer ataque. Simplificador. Aumento poder de ataque en 2. Aumento poder de ataque en 2. a τα. Esuyor de las lentillas, ¿no? ¿Ha servido? que no está, ¿Ma? craftsman recognizaciones. Pondos poder de himipar el에요. no me queda pasar la noche si pasan la noche nueva tengo que ir a la ruta que ella hace pero no, esto no es una cosa ¿no? 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 Vamos a ver si así vale pasar lo de la lentilla. Tendremos un pasadiz. Joder! Solo me queda hablar con estos. La Claude es todo dulce como lo no te gusta. Claude, ¿es tú? ¿Por qué mintaron Pismicascanto? ¿Qué nombre? Me llamo Marco, soy el mercador más rico de la todavía viciosa. Vamos a hablar con todo el mundo ya. Ya, ¿eh? No, 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 no. Ya está aquí a la puerta. Ya se acabo de llegar la lentilla por poder pasar a la tienda. no está vámonos ¿me has comprado la lentilla? la spin a lo de todo que mejor qué felicidad ¿qué más cuida a partir de ahora? hombre, estamos de las que no me han dado nada más, ¿no? ¿dónde estás por esto? ¿es Claudia? ¿ya? soy una amiga tuve qué casualidad verte aquí es que no me encargo de girar el casino, si haces algo raro, me precharé de aquí el día tiene miedo yo casi me caigo por ese sumidero voy a conectar con otro mundo, qué miedo qué interesante la tienda está de las últimas, ¿no? no me interesa voy a una puerta no me interesa ¿saben aquí va a ser tu día en Lotería Bombón? los de todos los días se encuentra aquí mismo ¿quieres saber más sobre la Lotería Bombón? con la Lotería Bombón puedes conseguir grandes premios todos los días puedes completar ¿comprar tu billete? no solo puedes comprar uno aunque puedes cambiarlo cuando quieras con el tablón podrás comprar si tu número ha sido premiado si podrás obtener un fantástico premio si tu número no sale de premio no pasa nada voy a ser un nuevo número a partir de las 12 de la noche si compraras tu número de todos los días quizás tengas suerte por cierto, las 12 de la noche se refiere a la hora local donde vives ya que te pide la boca entonces te venderé un billete por cierto, tu primera edad te dejaré por 10 monedas de la hora si te animas la suerte lo vemos este es tu billete todo con este mismo número hasta que te toque el primer premio tenés bien al tablón a ver si tu número ha sido premiado nada qué lástima hoy no ha habido suerte pero mañana puede ser tu gran día con la suerte pero ahora aquí tienes tu prueba de resolución espero mañana por aquí vamos a ver con este stone unos tipos normales como nosotros jamás llegarán a ver al capo de la postia y si lo conseguimos no sabíamos lo que se nos podría venir encima y si de todo esto quieres verlo deberías visitar al malone la zona este tengo que él conoce también no puedo ponerse enropecados por stone al malone en la zona este se nos devuelve la paz y la tranquilidad a mi torturo torturo de espíritu lo propio de mi avicio es el único que me reconforta intentan entrar en las casas hay un joder de arriba qué vida mía tengo una esposa que se pasa bien en el casino estoy bien estancado con la novela que estoy escribiendo me gustaría ir al clan Ciudad Dojo a ver el torneo de lucha y liberar el estrés ¿qué me has pasado todos los días jugando en el casino? nunca está en casa qué rabia qué rabia yo también me pasé el día en la cama por cierto ayer me tocó el primer premio en la lotería de mom mom debería haber ido a recoger mi premio tengo invasion me Payno叫 soy rico bueno pues nada voy que chulo tarjeta de socio todos los días jugando y discuto y viendo los resultados en esta máquina eh? si mi familia está preocupada, no, no, pero cuando uno hace lo que le da la gana hola chavales chavalí como va eso? que dices? que busques la forestal? el que maneja el cotarramor aquí? si quiere saber que se encuentren los altos bajos potos de vía deiciosa busca el malón en la zona este el que no lo dice ya este es el urgente el jefe del clan forestores, diviétate con tus mini juegos, ganas forestas y canjearlas por molestos regalos diviétate y ganas hola bienvenida al casino, ah pero si eres mario he oído muchas cosas acerca de tus aventuras por supuesto que rescatar a la pecesapicha ese cortote, pero de vez en cuando también hay que divertirse ¿qué deseas? ¿canjear forestas? no tengo forestas, la fiesta de canal de los mini juegos los puedes canjear por estupendos regalos a ver si hay algunos que solo se pueden conseguir aquí ah pero las máquinas son esto? pensé que había otra cosa muy bien, necesito cuatro florestas para jugar, ya no voy a cargar la floresta soy forestmatic y cambio monedas para forestas regalos de una floresta vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡A mí me voy a hacer un nada más! ¡Oh! ¡Hoy he caído con esto, eh! ¡Hostia! eso no me interesaba esto hostia y 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 ¡Vaya huestecita! ¡Hostia! ¿Ya está fuerte ya puestos? ¡Vaya huestecita! Son caminos directos. Son caminos directos a los mundos. ¡Duram, Unfortunately! ¡Que 피�us! ¡Lyoooooo! Yo voy. Ah, estaba bien, ¿no? Esto me va como la terra. y me está al lado de la puerta ¿y tú de dónde vas? no me suena tu cara de nada, acabas de llegar se los debes dar el malone, tendrás que partir si quieres pasar pero si intentas luchar contra mí, te dolerás soy muy fuerte ¿qué hacemos? ¿pegamos? ¿pegamos? ¿cómo? ¿te quedas cergadito a domino? picadilla ¡oh! y chau No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. 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 por cierto, ¿qué color es tu bigote? perdón, me he confundido de pregunta empecemos de nuevo ¿cuál es tu color preferido? es hasta la contraseta así que es un conocido de la señora Forresto no puedes pasar, adelante bien, esto no se puede coger ¿quién eres? hoy estoy de muy mal humor como digas alguna estupidez, será lo último que haces ¿cómo? ¿que quieres un billete para el dirigible? ojo, es mucho valor para temerte a pedirme eso ¿cómo se te ha ocurrido semejante despropósito? que mereces un escarmiento en la escaladura te enseñaremos buenos modales espira la tonta, Andeprisa no hay postura de que no me tiene miedo al menos hoy hagamos lo que quiera hoy ya dispondremos de él como nos aplazca bien, me puedes decir ¿por qué quieres un billete para el dirigible? ¿qué me dices? ¿para recatar a una mujer recuestrada? ¿y para ella necesitas reunir los cristales estelares? ¿cristales estelares? ¿no son lo mismo que menciona la leyenda del tesoro de esta ciudad? ¿qué estupidez? ¿esos tipos todavía creen en los cuentos que hagas? ¿estás diciendo el tesoro existe en realidad? me traes sin cuidado si existe o no es el tesoro legendario pero me ha conmovido la historia de rescatar a la mujer que amas muy bien y haces lo que te diga el billete de dirigible será tú ¿y quieres lo que quieres? nada en otro mundo la verdad es que mi hija se ha fugado con mi hombre de confianza pero ya no ha pasado mucho tiempo así que no deben de haber ido muy lejos andarás por la ciudad y que me entregues a mi hija Palmira y a mi brazo derecho Fabricio no me los puedes traer con decirme dónde están será esa opción y ahí me encargaré yo de apostarles ¿qué? ¿cómo puedes pedirle tal cosa a un tipo del que no sabe nada? es cierto, nosotros nos encargarremos de buscar a su hija y luego es porque sois son los inútiles postos no lo habéis conseguido lograr no lo habéis logrado si nos ocurre llevarme al contrario lo lamento mucho jefe no volverá a suceder ya que todavía os queda algo de sensatez no sale más se encuentra a mi hija y a mi hombre de confianza estos Palmira y Fabricio recuérdalo bien como no lees con ellas los peces del puerto van a tener que un festín esto me ha puesto todo bien la cosa bueno supongo que esta era la otra parte de la del pueblo lo voy a dejar aquí en esta parte y en el siguiente iremos con más calma iremos a ver dónde realmente se encuentran la hija de Forestal espero que os haya gustado este vídeo os agradezco a la like suscribiros al canal para más y les voy a enseñar el próximo conmigo conmigo ¡Suscríbete al canal!